¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el saludo también para Gustavo Calizalla, para Eva Mariel, para Franco Dakar, los otros calafateños que estuvieron hoy acá y mañana los tres que faltan. Sí, la verdad, para los chicos, fuerza a los chicos. Acá, una vez que cantamos, todos nos hemos sentido ganadores, la verdad, y bueno, ¿qué vamos a hacer? En esta oportunidad nos toca uno, pero bueno, hay que seguir adelante, todos somos ganadores y mañana hay que venir a apoyar al otro destante de Calafate. El tipo es un grande, no sabemos si va a entrar en esta pantalla, a la del 13 le quedó muy bien, Seba, felicitaciones. Gracias, Guido, muchas gracias. Muchas gracias, sí, la verdad que sí, fue una noche muy emocionante, un momento muy lindo, la verdad que, como dije esta mañana por la radio, con ustedes, lo disfruté. Y bueno, se salió así, la gente de Calafate apoyando, la verdad que ¿qué más puedo pedir? Estar en ese escenario, para todo el país, en frente a esos monstruos, ¿qué se siente? Y la verdad, como te digo, es una emoción muy grande, me sentí muy cómodo, me sentí muy a gusto, pero bueno, también con toda la gente, viste, hasta ellos se sorprendieron. Así que nada, la verdad que lo disfruté, lo disfruté y mucha generosidad de la gente, mucha generosidad de la producción, nos trataron muy bien, muy bien. Seguís en carrera, al igual que Johnny López, ¿te gustaría que en la próxima te den un tema lírico o preferís seguir con lo melódico, el romántico? Vamos a ver, vos sabés que yo puedo hacer las dos cosas, lógicamente el lírico llama más la atención, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que nos dan. Yo sigo y bueno, estoy contento por Johnny, por todos los chicos, la verdad que lo que hay que decir es que la gente que está acá hoy creó un ambiente espectacular. Estábamos todos muy tranquilos, muy contenidos, la verdad que nada, una noche redondita. Bueno, y la gente explotó cuando salió este evento. ¿Qué puedo decir? Nada, estaban los chicos de la EGB 73 con un cartel grandote allá atrás, toda la gente, gente que yo no esperaba con carteles también. No puedo decir nada más, estoy muy emocionado por esto. La próxima será en Buenos Aires. La próxima en Buenos Aires, pero voy a volver, voy a volver y voy a representar a Calafate, aparte voy a representar a Calafate. Felicitaciones y a seguir trabajando. Muchas gracias, gracias por todo. Canta todo mi amor, de Jaf, canta Sebastián Zupa, canta el país, música, dale. ¡Vamos! Voy a tomar a los, en mis palabras, vuelan ya, para salvar sus alas y tu amor. P11, sirvar sus alas y tu amor, de Jaf, canta el país, esa razón teви no animo. Que todavía está, agarles todo en mi amor. El sexto finalista de Un Paso al Frente Sebastán Zupa ¡Seba Zupa! ¡Claro que sí! Sebastián Zupa Y Jorge debe estar aplaudiendo en su casa porque cantó muy bien Gracias Javier Bellori, el intendente, gracias Javier Me encanta que se puede la popular Javier, muy bien, la hemos pasado maravillosamente bien ¡Ahora sí! Mañana te podés perder la continuidad del 13 ¡Toda la tarde! Arranca con Plan TV, después sigue la cocina del show Con el capítulo número 5 de Conjubino Después, después viene el show de la noche El show hermoso de la familia Sábado show con José María Vitor de Aridumas Gracias a los argentinos por un estilo tan elegante Explota los fuegos artificiales y explota nuestro corazón Somos muy felices ¡Somos muy felices! ¡Henero del día! ¡Hasta mañana! Calafate Repuestos Calafate Repuestos Repuestos del automotor Tren delantero Suspensión Electricidad y motor Trabajamos todas las marcas No sea alternativo cuando puede ser original Calafate Repuestos Estamos en Campaña del Desierto 940 Teléfono 490-030 Gracias por ver el video.